Es un título nuevo, es el padrino de una bella niña, no tengo hija, entonces estoy muy contento de eso, efectivamente participé el día de la final de la Champions League, ese día me trabajé rápido también, estuve un poco tiempo porque quería ver la final y apoyar a Keynes, y lo digo no, no tengo ni los ojos, es la verdad, entonces participé un ratito y si de manera muy íntima, como ustedes saben en mi vida personal soy muy discreto, quienes me conocen creo que soy una persona de un perfil como el de cualquier turismeño promedio, es normalmente en short, en tenis, bueno cuando se podía, en actividades y demás, ahora no se puede, o practicando deporte que es lo que me gusta, pero no, participé efectivamente en una actividad muy familiar, no es un té de palastiche, que eso es una cosa muy importante, ese día se los invitó a un muy pequeño para la violación del sexo, ese día me di cuenta que era niña, y es una prima hermana de mi esposa, y no hay pues con todos los cuidados y demás, yo considero que efectivamente tenemos que hacer un llamado a la población para que se cuide, yo lo he tratado de hacer de manera creo que muy apegada a los lineamientos que nos han dado, y ahora con los actos recientes que tuvimos en la municipalidad ante la previsión de los casos COVID, he sido muy estricto en los días que hemos adoptado para cuidar a nuestra población, los que laboran y también quienes nos visitan, entonces, eso es efectivamente, ya yo lo había afirmado una vez, y yo creo que uno tiene que ser poderente en el actuar, no tengo, no tengo por qué mentir, ni decir cosas que no pasaron, al menos en mi casa me enseñaron a decir las cosas de frente, con respeto, pero nunca escondiéndose. Yo desde mi, desde lo más profundo de mi vida, se puede decir que eso fue hace hasta fin de tiempo atrás, y la gente se presenta para muchas cosas, desde el ambiente y con el signo, sería mejor que opinaran de otras situaciones, nos preguntaran por situaciones internas de la municipalidad, donde podríamos ayudar, que nos presentaran incluso soluciones, nosotros vamos a estar en corte con ellos. Claro, nosotros estuvimos viendo la fotografía por lo mismo, o sea, le escribimos alguna tenuza, lo curioso es que el primero de septiembre, lo curioso es que los dobles dores, el C y Mariano andan con la misma ropa, ¿cuál es la circunstancia o cómo lo consideran? ¿El primero de septiembre? Sí, señor. El primero de septiembre, ni siquiera llovía, ni a las personas, bueno, el primero de septiembre, ¿verdad? No, yo vivo con Mariano, y usted, nada más digamos, que fue el día, hubo sesión municipal, después de que estuvieran reunidos en la casa de Mariano. No, es que el primero de septiembre yo no fui con Mariano a la casa de Mariano, entonces, por ahí ya empiezo con las... Si quisieran, hasta podría decirles dónde estuve, que no estoy ni donde Mariano, entonces ya las pruebas ya empiezo a salirse de contexto. No he salido por la otra gente, como le dije, pero salen con historias tan increíbles, ¿verdad? Que es un momento de gente, desde mi óptica me parece que sí, tratan de atacar. Veníamos para una semana de presupuesto final, y me parece que trataron de desviar nuestra argumentación y nuestro punto de vista a nivel municipal con este tipo de noticias. ¿Qué es lo que se ha pasado en la casa de Mariano? ¿Qué es lo que se ha pasado en la casa de Mariano? ¿Qué es lo que se ha pasado en la casa de Mariano? Yo fui a Puerto Viejo, a la doctrina de Puerto Viejo, yo recibí a una hermana mía, entonces, como hermano y hermana, en Estados Unidos, en Coachingo, distancia. Entonces, vino a visitarme, y queríamos ir a la región sur, desde allá del Caribe, pero desgraciadamente no encontramos un hospedaje, y tuvimos que regresar. Fue una gira rápida, Cahuita, al Parque Nacional Cahuita, y las playas estaban cerradas en la tarde, ¿verdad? Y en ese sentido, si usted puede ver ahí, no hay nadie, en la publicación se...